Manguerón pero del bueno, eh Uy, cuidado, ya, porque estaba tocadísimo de aero Me quedo calvo lo que me acaba de hacer Uy, si te llega un po' otra Oye, esto me ha tocado, eh Oye, yo aprientando con la diferencia Cuando usted me impara Mira, no, el aero es como que no entran las balas bien, tío Joder Me escondo hasta recuperarme Y aún así he matado una bala, tío O no, dos, hombre Uy Aero, sabes que me acabas de matar, porque te han entrado una bala y no te han entrado ni una más, ¿no? Claro Tengo sedón Sí, bueno, el cuello, loco, ese que tiene Don vaya Vale, es que iba al contacto, es el último y voy el primero, ¿no? Y empezaba 4, 11, 4, 2, 2 No, el último no podía así, porque el último voy yo siempre No, no, iba 4, 11 yo al principio Qué guarro, y se tira el cinético Lo raro es que yo fuera Era 29 con la backtap, ¿sabes? Eso era algo para Nike ¿Se ha tirado el camu? Ya decía yo, tío, qué ranci de mierda Oye, a la muerte que hubiese corriendo Corriendo por el conector Yo, porque pensaba que el Isma se había tirado el camu hacia mí Y he dicho, hostia, que viene, mira Digo, hostia, que viene Monta el último y me piro, chavales Hostia Hay que preguntar a qué hora ¿Eh? Ya acabamos He visto el camu del Isma y digo, hostia, que viene tú He pirao Vamos en coche No Un segundo Estoy adelantado Sin suelos, no Yo voy a ir en coche, ¿eh? Bueno, pues ya Nos vemos, bro En las noticias Un segundo Estoy preguntando si... ¿Oí te han fumado? Puede ser que sí Porque algunas mangueras a veces Que se mueven ahora Me ha pillado el Isma Recién reaparecido Haciendo el wall run De la casa azulesta Y me ha metido Todas las balas Y me ha matado de cadera Digo, pero ¿qué haces? Le dejó hasta el mando Porque yo ya estoy muerto No, pero al volante... Increíble la velocidad, ¿eh? Esto es el recuperario Si morimos Moriremos en un buen legado Sí, congelados ¿Cómo congelados? Vale, Ripper, bro Mira que eran feos Los tiros del Advanced Warfare De enlace, ¿eh? Es como que la bola Salía bugueada Y súper rara Anda, ahí viene a ganar Los de Corsa Es que se dan ganar Los de Corsa Son malísimos Pero muy malos Pero muy malos ¿Cuánta batería hay? Horarios del bracket abierto De Giants y de RN A las 7 y a las 8 Ahora península Me voy a poner ahora Es que soy nefasto con la ERAD, tío Voy a probarla a acabar Venga, yo también me pongo la cara Lo más tengo yo Ojo, es que se lo tengo a acabar, ERAD Si voy a hacer mangueras igual Ya tengo la arma Joder, en el mapa no me aparecías ahí Ni de coña, chaval ¿Qué hace el tonto de la ERAD? ¡Eta tío, otra es tuya! ¡Tá vaya, la tío, otra es tuya! ¡Aaah! ¡Otra! He pasado la cara a la ERAD Y va yo con los puños tan pancho Pues printando el Davalla en plan Aquí de Trunks Había pasado lo mismo con el Davalla, tío Chavales, ya me meto Que gilipollas, sabe que voy a volar y se queda a campear en una esquina para hacer vencer cuando me iba Oye, Eros, quito de la mierda eso Voy, ya me la quito Solo que haciendo un 360 Hacendome spray, así de tranks ¿Spray? Si, como lo grabaste, pero no spray Eres malisimo, dime que no llevabas la cámara Lo voy a grabar, si, si, lo voy a grabar Te he metido 7 impactos de la cámara Lo he grabado Graba mi cámara, no te falle ni un tiro a la corta Y te meto 8, te lo juro, eh, por lo menos No, no, voy a grabar eso, voy a grabar eso, eso voy a subir a Twitter Graba, graba, vaya Voy por el warraniman verde con la cámara y yo con la corta y lo empotro Uy, casi lo vuelvo a empotrar Tengo toda la cachas Tengo que hacer el triple de balas de tu arma que yo, eh Por si no Cómo mata la cámara esta, tío Cómo se nota que la... esta no te la deja La cámara mata más que a en V4, eh No Yo creo que sí, tío Yo solo te digo que me he quedado calvo porque... Hombre, de corto el cáncer, lógicamente, sí Si me ha fallado en V4 Que no, que no, que no, que no te he fallado, que no te he fallado Te he fallado al final Al final te he fallado 3 o 4 Pero todas las demás te las había pegado, eh Vamos, te lo juro, me he dado muy mal Qué enfermo esta el Reaper, tío, la madre que lo parió Está tan enfermo el Reaper, eh No le he echado ahí desde el fondo, tío Uy, Elisma Uy, Elisma ¿Qué? Uy Que la llame Es que me ganáis mucho challenge por lo lejos que estáis Pero no por... El Aero, hostia, no para de explotarme El Aero, hostia, no para de explotarme Este ya como me choqué, te lo juro que le quiqueo por el malo Le quito el camo a Elisma Le quito el camo entero, tú ¿Qué le estás fumando en el campo? El Aero, este es un sinvergüenza, tío No sé cómo puede choquear Mira, otra vez empiezo 3-10 Tira una bala, tío, también, eh Joder Pues yo te da 6, por lo menos Hostia, la que le esponjeaba al Reaper Nada más que vaya 4-11 como antes, tío Decís que voy volando, lejos Vaya cheto el Isma ¿Cheto? No, no te he visto ¿Cuántos hits quieres para morir? 200 Guau, se me ha ido, mira No, no, vinte Vaya ¡Mira eso! Vaya Sí, mejor con la acabar que con la nube 4 5-13 Seguimos informando Esto lo ha ganado, vaya, ya ¡Oh! 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 No sé qué tengo en este contra todo El contraadar Pero siempre muero por las pandas, tío ¡Oh! ¡Oh! Como ves, no puede quejar el Aeros Después de lo que me acaba de hacer, eh ¡Hala, Reaper! ¡Hala, hala, hala! ¡Uuuh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Joder, Reaper, déjala Pon lo de la kill count Que me quiero quedar calvo un poco más, por favor ¿Quieres que te lo grabe yo? Y te lo paso ¡Hala, mano, por favor! ¿Cuántos hits? ¡Hala, amigo! ¡Hala, hay, Reaper! El mismo me la cabre, yo, me digo ¿Y por qué me viene por detrás? Si no me lo empotro Yo no quiero ser jugando contra todos Soy malísimo Solo muero con la espalda Mira, es que no puedo matar nada Y más, ahora dime que no lleva Que no lleva larga, por favor Sí, pero le he dado a llevar a las Es que le he matado desde verde hasta azul Con la cabra Él con la cabra y yo con la era Con la pelo Joder, chaval Yo no soy... Es que mira, no me entero de nada Le he visto a ver ahí volando Guau, ya, ya Yo he estado volando y de repente te da Figo, ya estoy muerto Que va, si no me entero de nada Hoy estoy ciego y no veo nada, tío Del minimapa Lo veo súper lejos todo Y aparte que contra todos, contra dar No me mola nada, tío Porque todos rato hacen el chal ya Sabiendo que te lo van a ganar por arriba, tío Por los lados Un coñazo Yo me voy a vestir y eso Os dejo que sigáis jugando Que ahora me voy Súbeme esa misma Verás como te fallo balas Que la quiero ver y... Mencióname cuando me... Qué malo es el Isma con el camu Me has escuchado, Isma Toma ¿El qué? Sube la que te pego con la era Que la quiero ver y mencióname Pero si no sale tu cámara Ya, pero sale la... La bola que te meto Puede ser la bola Quiero ver la bola La bola que hemos tenido que fallar Si quieres... Si quieres subo yo La que me ha hecho la era Al final te falla balas Pero que al principio te he metido 6 hits Y es como que quita la mira Flandilla está muerto Y lo he muerto porque ya fallao Y se ríe tío Luego... Luego choquea el pavo Y el otro doctor El camu también Es malísimo tío Vaya... Si vamos a traer todo el mapa pues... Por eso, por eso que no se... ¿Eh? ¡Otra vez una bala! Si, pero ahí te he follao Si, me has follao yo a ti también No te jode Pero yo con la corta Qué cheto de mierda tío Buah, no me hago la culata El Isma va por el Reaper eh Que no está jugando Voy a por su arma porque no tengo balas Gracias Gracias Uy, que susto te he dado eh Pues si la verdad Mira por su arma no tenía balas Más que nada Que rata sea Eros tío Pensaba que era Inma Buah, no me he enterado ni donde estaba Vaya, pensaba que era el que estaba aquí Es que como ha spawneado el muñeco Tío... Pues trae Inma Porque el Reaper no puede spawnear Si no... Está jugando ¡Oh! Tienes ahí para... ¡Cállate el patro! Y le mato ¿Cómo? Que es la última bala ¿Cómo? Mira, creo que no son una mejora A todos estos tíos ¡HOLO! Nada, ni otra vez Voy Un Reaper salvaje por ahí Se me pincha la venta Seguramente Uy, Isma Si no muero más lleno de la partida Oye, ¿se ha nacido Reaper aquí? Te deja disparar Va a jugar el Mario a las 8 bajas Que te quedan tú ¿Mario? Sí Se viene Te van a matar porque saben dónde estás Todo el rato Más que nada Toma Y venías tú con la corta, ¿eh? Tío, sí Ya, pero iba sprintando Bueno, esperaba que seáis así En plan Rambo ¿Qué? Quiero ver esa repetición Quiero ver esa repetición y no sale, tío Pero por lo menos se mata Reaper Ha sido deprimente, ¿eh? Joder, deprimente Ha sido la que me has fallado Pienso como a la venta, tío ¡Hablo! Tienes una locura, tío Joder, qué pecho se la de los tío Ha visto la mina No, no se han enterado Que lo tenía derecha, el pobre ¿Qué? En mi pantalla no existías Joder, el vintage de los huevos En mi pantalla no existías, tío Estabas en el aire detrás de... Del muro, tío Te he dicho que no te subas, a ver Ha quedado el tiempo en el hotel Joder Pues me queda aquí Hostia ¿Dónde está el Isma? Yo qué sé, yo estaba buscando Eh, te he dejado de disparar Pero... Ha matado al Mario Ha matado al Mario No vale matar al Mario de última 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 ¿Quién eres tú? Yo sé que... Que se está moviendo Mario estaba en bolera Estaba, estaba ¡Uah! Es que eres... Es que eres un sinvergüenza, tío Me pude esperar a dar y me quedo todo loco, tío Me vas a remontar No, ¿Qué dices? Salve tío El aero es al Mario Cinco impactos rojos y uno en el escudo No, me saco el Mario tío Cuando has saltado vuelos aires digo Bueno, bueno, Mario. Y vale. ¿Me ha dicho o no? Parece ser que no. No, no, no tenia pinta. No tenia mucha pinta. Yo me voy a cenar ya, chavales. Pues ya me voy a dar. Yo no voy a copoints. Si vais a estar... Voy a grabar este contra todos para...